Bienvenido a los Caracoles del Coche Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos con altitud Este es el papelón Este es el remix Y ahora te vamos a enseñar cómo se matan los sábados Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual M.S. Low Music 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 Ya me unbeu, ya me unbeu, ya me unbeu Ok, ahora es todo No te compro, ya me unbeu No te compro, ya me unbeu Let the attack begin